En pleno aniversario de la Guardia Nacional, el presidente López Obrador da unas declaraciones acerca de cómo se encuentra la institución y además revelan que ya empezó la depuración dentro de esta organización tras varias denuncias incluso de varios elementos corruptos, entre ellos incluso un general. Vamos pasando con esta información. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal, El Altavoz Informativo. Yo soy Mike Valencia y ahora sí, amigos, vamos pasando de lleno con la información del día de hoy. Y es que resulta ser que en el pleno aniversario de la Guardia Nacional se llevó a cabo unas declaraciones, amigos, que pues son de aplaudirse y otras también son como de poner un foco de alerta. Pero vamos escuchando justamente lo que se dijo en este aniversario. Así es de que vamos a oírlo. Es ya bien reconocido por la ciudadanía. Lo anterior se refleja al colocarse como la tercera institución con mayor porcentaje en los niveles de confianza y aceptación ante el pueblo de México, obteniendo un registro del 82.7% en la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública de 2021. La Guardia Nacional únicamente está por debajo de las Fuerzas Armadas. Amable auditorio, el Gobierno de México, como parte de su política de paz y seguridad, logró hace tres años un consenso histórico y trascendental, donde diferentes visiones y posiciones políticas convergieron de forma unánime en un acuerdo sin precedentes que permitió la creación de la Guardia Nacional, con la finalidad de hacer llegar la fuerza legítima del Estado hasta los rincones más apartados del país. La infraestructura operativa, logística, administrativa, educativa, de adiestramiento y de inteligencia adquirida en este trienio por la Guardia Nacional no hubiera sido posible sin la firme confianza que el Presidente de la República depositó en las Fuerzas Armadas para acompañar la creación, desarrollo y consolidación de esta institución de seguridad pública, modelo de organización policial que responde a las necesidades y situación actual que vive nuestro país. Sus avances y resultados son tangibles y no representan su máximo potencial futuro, pero sí demuestran que la Guardia Nacional, junto con las Fuerzas Armadas, vamos por el camino correcto. Pues ahí están parte de las declaraciones, ¿por qué dicen en realidad que se encuentra entre el número 3? Bueno, es que resulta ser amigos, que no sabemos qué movimiento, qué maña hizo ahí Lorenzo Córdoba, pero también salió que el INE es uno de los institutos en los que, imagínense ustedes, la gente más confía, que más cree en ellos, así es de que imagínense, pues qué desesperación ha de traer el hombre para que tratar de que su mejor ficha sea que el INE tiene la mejor aprobación. Lo cierto es que la Guardia Nacional ha venido a cambiar mucho las cosas, amigos, se han logrado hacer grandes golpes en realidad a estos grupos, se han logrado hacer varios avances, pero también se han recibido, y hay que ser honestos y poner las cartas sobre la mesa, se han recibido varias denuncias acerca de varios elementos justamente de la Guardia Nacional que no han estado cumpliendo con la filosofía, los han estado sacando, recordemos cómo durante estos tres años que lleva también la creación y todo de la Guardia Nacional, han logrado pues hacer estudios, han logrado hacer depuraciones, han logrado sacar a varios elementos que no cumplían con lo que en realidad representa la Guardia Nacional. Vamos escuchando también las declaraciones que dio el presidente López Obrador al respecto. Esta Guardia Nacional. Aprender de lo sucedido, de cómo cuando no hay profesionalismo, disciplina, orden, honradez, mística, las instituciones no duran, son endebles, se destruyen. Esto suele pasar en todas las organizaciones. Si una institución no tiene mística, si no hay una doctrina, si no hay principios, si no hay ideales, es muy difícil que se conserve y que resista las tentaciones del poder y del dinero. Por eso tenemos que lograr que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ese es el propósito. Si dejamos a la Guardia Nacional dependiendo de una secretaría o de una institución sin el profesionalización, sin el profesionalismo, la disciplina, la doctrina, vamos a cometer el mismo error. Y no podemos ya equivocarnos. Sí es importante la Secretaría de Seguridad Pública, sí es importante la Secretaría de Gobernación, pero en este caso tan determinante para la vida pública de México, tenemos que buscar que la Guardia Nacional quede inscrita en una institución como la Secretaría de la Defensa. Que la Guardia Nacional se convierta en otra rama de la Secretaría de la Defensa. Pues aquí el presidente López Obrador está comentando directamente cómo es que quiere que la Guardia Nacional sea parte también de la Sedena. ¿Por qué es lo que está buscando, amigos? Porque precisamente lo que quiere es que si el presidente cuando termine su mandato se retire y llega a cualquier otra persona de cualquier otro partido o incluso a lo mejor hasta del mismo partido de Morena que tratara de cambiar esta regulación, que tratara de quitar la Guardia Nacional, sea más complicado y pues que en realidad pueda seguir sirviendo al pueblo. ¿Y de qué estamos hablando también cuando nos decíamos que precisamente pues habían estado recibiendo también bastantes problemas, bastantes denuncias? Pues es que recordemos que cuando llegó el presidente López Obrador al poder había bastante corrupción en muchísimas y todavía hay bastantes en muchos lugares estatales, la verdad. La cuestión es que hay mucho que hacer, hay mucho trabajo y entre esto recordemos cómo fue que lograron detener en Canadá al general León Tratwitz por acusaciones también ahí tanto de robo, por deudio de recursos, por todo esto, que en realidad esto, amigos, se venía desde sexenios pasados, que eran personas que les habían dejado, que habían estado permitiendo que le estuvieran robando al pueblo y que esto han estado cambiando. La Guardia Nacional justamente en estos momentos está investigando a 250 elementos, incluso hasta por estar queriéndose aprovechar de varias mujeres en diferentes y varios aspectos. Así es de que no, no porque sean parte de la Guardia Nacional van a ser intocables, no porque estén trabajando ahí en el gobierno van a ser intocables, no. Incluso el mismo presidente lo había dicho, o sea, nadie por encima de la ley y se están investigando, pero no por una o dos, tres manzanas que estén podridas vamos a permitir que todo el fruto se nos vaya a echar a perder y por ello se tienen que estar sacando, se tienen que estar quitando, como ya muchos se habían hecho, como varios ya los han corrido. También hay que aclarar que, amigos, también mucho se trata pues de esta lucha sucia por parte de la oposición que incluso ha contratado gente, amigos, para que traigan réplicas de uniformes, para que estén haciendo desfachateces, para que estén haciendo cosas terribles, para que la gente crea que directamente es la Guardia Nacional. Hemos visto cómo incluso han clonado patrullas, cómo han hecho varias cosas, ha estado saliendo la información y aquí se las hemos estado compartiendo, pero para que no dejemos caer en realidad en estas mentiras. Por lo pronto, amigos, ahorita justamente están tratando de desprestigiar a la Guardia Nacional y esperan que sea el último año que tenga y el último aniversario que celebre la Guardia Nacional, cuando la verdad, pues, al menos, amigos, esto no es así y menos si el presidente López Obrador logra que entre también dentro de la Sedena. Por lo pronto, también, amigos, la información hasta aquí el día de hoy. Cualquier otra información que vaya saliendo al respecto, se las vamos a hacer llegar para que estén muy al pendiente de este, su canal. Y háganos saber aquí abajo en los comentarios qué opinan al respecto de esta situación y nosotros los vamos a estar leyendo para poder interactuar con ustedes. Yo soy Mike Valencia, amigos, y nos vemos en el próximo video.